La meteoróloga de protección civil Zaid Angélica Vargas Cruz informó que debido a la entrada del aire marítimo tropical proveniente del Golfo de México y Océano Pacífico, se presentarán algunas lluvias en regiones como la Costa, Cañada, Istmo y la Cuenca del Papaloapan. Bueno, actualmente tenemos entrada de aire marítimo tropical y esto viene tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. Tendremos un cielo parcialmente nubulado en gran parte del territorio oaxaqueño, pero sin embargo esperamos algunas lluvias de ligeras a localmente moderadas. Las más moderadas se presentarían principalmente en zonas serranas, la Cuenca de Papaloapan y también el Istmo. Para la región de Valles Centrales solo esperamos algunas lluvias ligeras. Cabe destacar que Zaid Angélica Vargas Cruz destacó que durante las próximas 24 horas el desplazamiento del Frente Frío Número 10 generará lluvias en territorio oaxaqueño. El Frente Frío Número 10 empezaría a afectar territorio nacional aproximadamente en la noche del día lunes, o sea hoy. Sin embargo, si llegara a desplazarse y llegara a afectarnos sería hasta el día jueves que tendríamos algunas afectaciones, pero depende mucho del desplazamiento de este sistema. Finalmente exhortó a la población en general a mantenerse atentos a los reportes y avisos que emite ese instituto y así extremar precauciones. Que se mantengan al tanto de los avisos y boletines meteorológicos que se emiten por parte de esta área precisamente para que la población en general pueda llegar a tomar sus precauciones. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina.